¡Adiós! 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 Ay, ya llegó la horita, la horita buena Ay, de poder navegar Y en una barquita así que desde que ya iba a estar Ay, amor puro Ay, flores lilas El querer de mi madre no me se olvide No me se olvide El querer de mi madre pa' toda la vía Pa' toda la vía, pa' toda la vía ¿Cuánto de manila antiguo va a bajar por su miento? ¿Cuánto de manila antiguo va a bajar por su miento? Esta noche Esta noche voy a hablar con la luna Ay, pa' decirle lo mucho que te quiero Tiene los labios rojos como un atardecer que se está muriendo Y hasta vete ya, no me digas que no, que me va a revelar Que me revelo Y hasta vete ya, no me digas que no, que me va a revelar Que me revelo Y hasta vete ya, no me digas que no, que me va a revelar Y hasta vete ya, no me digas